Así es amigos, ya estamos aquí con Marcos, la sección de Marcos por primera vez aquí en Reporteando lo hemos hecho afuera de cámaras o en cámaras, hemos hecho varias demos y hoy es el inicio Marcos, te damos la bienvenida aquí al programa de Reporteando con Chuy Torres una vez te presentamos ya lo que es ahí en el canal torres.com, estuviste ya ahí en internet pero ahora, ahora Marcos, quiero decirte que ya vamos a estar en el canal 10 de Melaque tienes dos invitados de tu escuela, me gustaría que los presentaras, te dejo el micrófono y ahí les encargo, no sé qué le traigan ustedes a los muchachos de Cihuatlán, de aquí del municipio y la gente que los va a estar viendo por el internet, aquí te dejo el micrófono Marcos Hola Chuy, acá mi amigo, ¿cómo te llamas? Alfredo Sarabia Bueno, se llaman, son mis compañeros de la escuela y los invité aquí para que dijeran sus chistes a ver tú Sarabia Bueno, este, les iba a contar de, ya no me acuerdo Marcos eh, sí, seguí el Dennis ahorita primero, él ¿Tú Dennis? Tú Dennis Llega un joven, le dice a otro, ya estoy harto, mi novia me trata como un pedazo de carne y le dice al otro, joven, ¿cuál es el problema? y le dice a otro, ya estoy harto de mi novia, me trata como un pedazo de carne y le dice al otro, joven, ¿cuál es el problema? y le dice, es que mi novia es vegetariana Bueno A ver, buen chiste, a ver, a ver el otro muchacho, a ver, uno que ya agarró confianza o te da, le falta un poquito más Recuerda que si, si le hacemos bien en esta sección de Marcos estás invitado para el siguiente jueves, ¿no Marcos? y si no, vamos a tener que dejar a, de este programa fuera Marcos porque no te creas Marcos, es una broma así es que, aviéntate Estaban dos cubanos caminando por la, pues ahí andaban mirando al cielo ya pasó algo, me dijo, oye chico, ¿qué es aquello? dijo, no sé, un superman y el otro dijo, un avión y ya pues el otro dijo, papá no es y el otro dijo, mamá tampoco Ahí están los, los aplausos de la gente No da gracia A ver, otro, otro Yo no tengo ni uno A ver Marcos, tú eres bueno, tú eres el de la sección tienes que sacar adelante tu sección Estaba, estaba, estaba en Cuba y estaba el presidente y yo le voy a dar todo lo que usted quiera, todo lo que usted gusta y llega un señor la coca, la piña, la coca, la piña, la coca, la piña y ya, y el presidente le dice oye tú chico, te van a patar en el culo, te van a mandar a Miami y los cubanos no viajaban y de ahí empezaron a decir todo la coca, la piña, la coca, la piña, la coca, la piña porque todos querían ir a Miami A ver, ¿qué dice el público? ¿Quiere otro o ya? Otra, a ver, si quieren otro chiste de Marcos, a ver de sus compañeros que ha invitado el día de hoy Pues la maestra le dice a Pepito A ver Pepito, ¿tú qué sientes cuando se mueve la bandera y le dice bien tu maestra? No me hace otro A ver, el del... A ver, Iván Llega un panqué manejando y chocó y se fue para el barranco y llega, y dicen, y llega personas y dice, está mal, está mal y dice, no, soy panqué Así es, amigos Ahí está la sección de Marcos Lo vamos a invitar el siguiente jueves que nos siga acompañando aquí en su programa de Reporteando que siga preparando siempre sus chistes Me gustaría, Marcos, que cuando haga la invitación a tus compañeros también porque me preparan un tema de lo que es ahora sí los adolescentes aquí en Siguatlán un tema y aquí lo vamos a platicar aquí en las cámaras un mensaje a los muchachos que los van a estar viendo gracias a lo que es la tecnología gracias ahora sí al canal 10 de Melaque que muy pronto también lo estarán viendo en Barra el ranchito ustedes también y creo que es todo, Marcos no sé si quieran mandar un saludo a los amigos que los van a estar viendo Hay un saludo para todos ya a todos mis compañeros a mi papá, a todos usar aviandero su manso A ver, tú se la aviandero Saludos a mi mamá, mi papá, mis hermanos a mi novia en Brasil No, ese no Bueno, ahí quedó la reacción de Marcos y si los quieren seguir viendo los esperamos el siguiente jueves grabando aquí a las 4 de 4 a 7 totalmente en vivo los pueden ver aquí ustedes y a partir de los sábados estamos ahí en el canal torres.com gracias a la internet ¡Gracias por ver el video!